¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermano es sobreviviente del cáncer Estuve con él en su lucha Y gracias a Dios ganamos la batalla Oye mi hermano Alex Monserrate Productor musical Que también es sobreviviente de cáncer Así que es la hora de luchar Nosotros lucharemos contigo Abuelita Ya has ganado dos peleas contra el cáncer En esta tercera lucha También vas a salir victoriosa Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Porque la cena dice que fue el primero y que me lo pedí Cuando vamos a bailar te lo pongo a un salito bajo los movimientos Y tú quieres bailar y tú quieres gozar fuego Hace esto, que esto es punto salito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!